Vine a Misiones, estoy encantado de estar acá. Va a ser una jornada para hablar un poco de lo que está pasando hoy en día en la economía global, relacionado con la tecnología, con las monedas digitales, y vamos a hablar un poco qué tipo de monedas digitales existen y hacia dónde va toda esta locura de las monedas digitales en el mundo. ¿En Misiones también se viene trabajando con esto? Sí, el equipo de Misiones es un equipo que ya hace varios meses está pensando en criptomonedas y en activos digitales y cómo puede esto beneficiar a la provincia, cómo puede esto beneficiar a los habitantes de Misiones y cuál es el impacto social que puede tener este proyecto. Habrá una de las monedas tradicionales, siempre hay un banco central respaldando, ¿cuál es el respaldo que hay detrás de las criptomonedas? Bueno, hay diferentes tipos de criptomonedas. Hay criptomonedas que no tienen respaldo, que el respaldo son las matemáticas, en el caso del Bitcoin, que es la más famosa. Hay otras criptomonedas como el Ethereum, que es otro tipo de criptomoneda, que también el respaldo nuevamente son las matemáticas. Lo que está surgiendo en el mundo hoy es que cada uno de los bancos centrales más importantes del planeta están pensando en una criptomoneda. Y en este caso estamos hablando del Banco de Inglaterra, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, en el caso de la FED, del Tesoro Americano también. Y por un lado tenemos los países y por otro lado tenemos esta revolución de las grandes compañías tecnológicas. Las cinco o seis compañías tecnológicas más grandes. Desde Facebook, que fue el primero que tomó la iniciativa con Libra, el conglomerado de 29 empresas, atrás de Libra. Imagínense que estas 29 empresas, ninguna es un banco. Ninguna de las empresas es un banco. Esta fue una iniciativa que impulsó a que Google, Microsoft, todos estén hablando de billeteras virtuales y estén hablando de entrar en el sistema financiero global. Pero es muy importante lo que dije antes. Los países están todos pensando en una criptomoneda, cómo hacer de forma digital el dinero que ya existe y que son emitidos por los bancos centrales. ¿Qué ventaja ofrecen las criptomonedas? Bueno, la primera ventaja de todo es que disminuyen el costo de transacción de una forma determinante. Imagínense, hoy en día en el mundo estamos hablando de unos 70.000 millones de dólares, eso es enorme. Es como decir, la sexta parte de la deuda externa argentina, que se paga solamente en comisiones por mandar dinero de un lugar a otro. Familias que trabajan en San Pablo, que le mandan a sus familiares en Ecuador, personas que trabajan, familias que trabajan en Londres, personas que le mandan dinero a África, a sus familiares, gente que trabaja en los Estados Unidos, que se lo manda a México o a Centroamérica. Y hoy en día en el sistema que estamos, esos 60.000, 70.000 millones de dólares, son las comisiones que le cobran a toda esta gente. Imagínense si eso va a cero, en vez de pagar un 4, 5, 6%, o sea, de cada 100 dólares pagar 5 dólares de costo, le llegarían directamente los 100 dólares a esa persona, del otro lado. Esto es un impacto social enorme, porque si usted junta todo, absolutamente todo lo que es la ayuda social que da un organismo como el Banco Interamericano, o el Fondo o el Banco Mundial, hoy en día, que otorgan, digamos, en ayuda, y en el mismo Estados Unidos, que otorga como ayuda social a los países, o, digamos, dinero gratis, por así decirlo, que no son préstamos, eso no llega ni a 20.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de casi 60.000 millones de dólares, que implica un impacto en la economía global enorme. Otra de las ventajas, además del costo, es la rapidez. Si usted manda una transferencia bancaria, puede tardar días, algunas veces. En este caso, en segundos o en minutos, está en el otro lado del planeta. ¿En cuanto a la seguridad de estas billeteas virtuales? Bueno, la seguridad de las billeteas virtuales es diferente a las monedas. Hoy por hoy, el sistema más seguro es el blockchain. Lo usa la moneda, digamos, el blockchain fue inventado con el Bitcoin, que es el primer blockchain que conocemos hace 10 años. Y realmente, todo lo que tiene que ver con criptografía y la aplicación de tecnología detrás de las monedas, hoy lo hace inviolable. Es tecnología, nunca es nada de 100% inviolable. De hecho, por un lado tenemos la criptografía y todo lo relacionado con el blockchain, y por el otro lado tenemos el desarrollo de computadoras sumamente eficientes, que son las quantum computers, las computadoras quantum, que están avanzando los dos sistemas a la misma velocidad. Pero nada en tecnología es seguro, pero hasta ahora es lo que tenemos. A ver, conocemos del Bitcoin, que se utiliza más o menos como inversión o para ahorro. ¿Tiene otras utilidades las criptomonedas? Bueno, las criptomonedas tienen las utilidades que les dije antes. Uno es ahorro, otro puede ser capacidad de compra. En realidad, todas estas criptomonedas se crearon para poder ser usadas diariamente. Esa es la finalidad, que las personas puedan comprar con su teléfono celular cualquier tipo de bienes o servicios. Esa es la finalidad. Hoy está en un estado inicial, en donde la gente se refugia a las criptomonedas como inversión, o se refugia porque está atada a monedas fuertes, como el dólar o el euro. Y muchas veces se refugian también como inversión. En el caso del Bitcoin, bueno, hemos visto la subida, la caída, y nuevamente la subida este año. Y mucha gente lo está viendo como inversión. Pero la creación específica de estas monedas, más allá de una inversión, o mantener el dinero, digamos, en este tipo de activos digitales, está relacionado más que todo para ser usado como una moneda de cambio diaria en nuestras vidas. ¿Las industrias o los gobiernos también lo pueden utilizar? Sí, bueno, de hecho, esto fue muy controversial hace 3 o 4 años. 4 años el gobierno norteamericano tenía una incautación de bitcoins bastante grande, entonces tenía que salir a hacer una especie de remate de los bitcoins. Entonces, ¿cómo consideraba a los bitcoins en ese momento? Y si podía rematar algo que no estaba ni siquiera reconocido por los gobiernos. Entonces se produce esta controversia. Se produjo, digamos, el remate de los bitcoins, los compró un inversor, era solamente un comprador, pero lo interesante de esto es que cada vez hay mayor adopción por los gobiernos sobre el concepto del blockchain. Cada vez hay más conocimiento acerca de la regulación que se tiene que tener sobre los activos digitales. Y esto está avanzando mucho más allá del bitcoin o de las monedas estatales que se están emitiendo en el mundo. Esto está avanzando en algo que por ahí no se dan cuenta la gente, pero en todo lo que es las plataformas de los juegos. Hay juegos en donde hay avatars, donde existe un banco central y donde se utilizan tarjetas de crédito y las personas pueden comprar desde cualquier tipo de elemento digital que tiene un valor en una vida virtual. Esta es una economía paralela que está surgiendo. Es el caso de, hay una red social, la red social que más ha crecido en el mundo en el último año y medio, se llama TikTok. TikTok lo usan entre personas entre 8 y 17 años. Es interesante, el like que ustedes ponían antes en otra red social, que es la más conocida, que es Facebook, TikTok lo empezó a monetizar. ¿Cómo? Los participantes le pedían a sus padres la tarjeta de crédito, compran una cantidad de medallitas, por así decirlo. Esas medallitas se las cuelga la persona en su perfil y puede elegir a quién le pone los likes con esas medallas. Pero esas medallas representan un valor monetario. Pueden haber medallitas de un dólar, de 5 centavos, de 30 centavos, y hay gente que recibe de repente millones de esas medallas o cientos de miles. Eso es una cripto. Y de eso se trata, que hay que también regularlo, y los gobiernos obviamente están en este desafío de cómo regular todos estos elementos nuevos que son nuevas economías, que se llaman activos digitales. ¿En Misiones cómo se da el uso de la criptomoneda? En Misiones, bueno, hay adopción básicamente de bitcoins y sobre todo bitcoins, que es la moneda que más se conoce, pero bueno, esto está recién empezando. Yo pienso que hay una gran oportunidad para tener un impacto social, una gran oportunidad para desarrollar una economía nueva digital, que esto tiene más que ver que con una moneda, con el impacto que tiene también en crear desarrollo de software, capacitación en tecnología y capacitarse para lo que realmente en el mundo es importante. Que es todo esto que se viene y tener a los jóvenes como una fuente de valor real. En cuanto a la regulación en nuestro país, ¿cuál es la validez de este tipo de moneda? Bueno, en cuanto a la regulación, hoy por hoy Argentina, la regulación que tiene, considera a los activos digitales como un derecho. En el caso del bitcoin y en el caso de otras criptomonedas, la FIP le ha aplicado una serie de impuestos, tiene un impuesto a las ganancias, sobre todo cuando uno compra el activo a un determinado precio y lo vende. Y si hay una diferencia de valor entre la compra y la venta. Eso es la regulación que se tiene hoy. Y después la última regulación que tiene que ver con el máximo de compra de dólares que se da en la mayoría de los bancos, digamos esos 200 dólares por mes. Hay también una regulación acerca de los criptoactivos. Estamos realizando entre varios organismos, con la legislatura provincial, el Ministerio de Hacienda, Fondo de Créditos, el Ministerio de Industria, el Porotic. Justamente tiene como objetivo, bueno, de alguna forma sensibilizar, desarrollar, difundir toda esta información que hoy no se sabe mucho sobre el funcionamiento, la regulación y cuál es la función de una criptomoneda. Entonces, bueno, Misiones está trabajando en este tema. Ustedes saben, Misiones siempre hace punta en cuestiones de vanguardia. No es casualidad, la conducción del partido, el ingeniero Rovira, siempre nos marca un rumbo en cuanto a trabajar en cuestiones avanzadas. Lo se ha hecho con la escuela de robótica, se ha hecho con la escuela disruptiva, con la educación emocional y también estamos avanzando con esta línea de trabajo que por ahora es difundir y trabajar en lo que es el funcionamiento de una criptomoneda, pero sí ya pensando más adelante en lo que podría ser el desarrollo de una criptomoneda en base emitida por el Estado provincial. Entonces, ¿se van a seguir desarrollando estas capacitaciones? Entiendo que sí, porque es lo que se viene, es el presente y es el futuro a la vez. Para nosotros la criptomoneda tiene, como decía Alberto Chegaray, tiene muchas funciones. La criptomoneda puede ser utilizada como reserva de valor, como una forma de atesoramiento, pero también puede ser utilizada como medio de pago para dinamizar la economía local. Ustedes imagínense la emisión de una criptomoneda que sea aceptada por el público, que sea aceptada por las empresas y genera toda una corriente circulante. Es como que tenga más dinero en circulación y siempre más dinero en circulación te genera más consumo, más venta, más producción, que también es el objetivo de tener una criptomoneda masivamente funcionando, pero que por supuesto sea estable, que sea que le dé resguardo de valor a quien la usa. Es importante también que los comerciantes se sumen a esta nueva oportunidad. Sí, por supuesto. Por eso esto es un trabajo de difusión, de explicación para que este proyecto que se quiere, cuando se llega el momento de implementarlo, cuente con la mayor aceptación. Toda moneda funciona cuando tiene mayor aceptación. Bueno, lo mismo pasa con la criptomoneda. Cuanto mayor aceptación tiene, mayor difusión y mejor funcionamiento va a tener.